Bueno, históricamente los vecinos habían estado clamando por una piscina y era muy fácil a lo mejor llegar a hacer una piscina, pero dijimos, soñamos en grande, que es la especialidad de esta administración junto con sus funcionarios municipales y soñamos con una piscina semiolímpica temperada, techada, para la ciudad de Villanemán. Nos costó, ni les digo. Hubo muchos pasos que tuvimos que dar, hubo muchas puertas que tuvimos que golpear, hubo muchos profesionales que trabajaron en este tremendo proyecto y al final salió. Y lo más importante, había que comprar un terreno, ni siquiera el terreno existía. Y se compró este terreno. Este terreno ya está absolutamente cancelado por el municipio y podemos decir que la alegría que sentimos hoy de entregar a los vecinos de Villa Alemana junto con la empresa, hacer entrega del terreno para la construcción, es un paso, parte del paso soñado de ese sueño imposible que nosotros teníamos. No hay que olvidarse de que esta es una piscina municipal, no es una piscina que sea de alguna entidad deportiva, sea de gobierno, es una piscina municipal. Y nosotros, como dueños, como municipio, dueños de la piscina, vamos a entregar la posibilidad del uso de esta piscina a todo aquel, y ojalá a toda la provincia de Marga Marga, y por qué no decirlo también, si viene alguien de la quinta región, también podrá ser usada. Este es un proyecto que se preocupó mucho en el diseño respecto del paisajismo del entorno y también de la forma arquitectónica del edificio. Tiene un techo curvo, hay una estructura de vigas laminadas y tiene unos revestimientos especiales que le van a dar una característica muy llamativa desde el exterior. Esta piscina pasó por todos los procesos de aprobación, tanto los organismos gubernamentales como los servicios especializados. Entonces cumple con todos los requisitos para cualquier tipo de eventos que se hagan en torno a la natación en Villa Alemana y en la provincia. Va a tener camarines, duchas, oficinas, bodegas, estacionamientos, va a tener congradería y la estructura va a ser un tipo gimnasio, una piscina techada con estructura metálica. No sé si vieron las imágenes, pero es con una cubierta curva, un gimnasio curvo. Es muy posible que si hacemos las cosas bien, vamos a llegar a tener a gente de Villa Alemana, a deportistas de Villa Alemana participando en campeonatos internacionales. Esas son las metas. Y una vez más, decir que esta administración se caracteriza, junto con sus funcionarios municipales, profesionales, por ser una administración de hechos y no palabras. Y ahora, con mucha alegría, me voy a tirar el piscinazo. ¡Éxale!